Comenzamos a transitar entonces esta versión vanguardia de hoy y bueno, nos trasladamos en este caso a la ciudad de Cañada de Gómez hasta este Instituto de Kinesiología a cargo de Horacio Plaini que como les decía cuenta con un equipo interdisciplinario muy profesional con aparatología de vanguardia y con técnicas sumamente superadoras a la hora de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para mantener mi cuerpo en forma? Para mantenerme elástico, que es lo fundamental compatibilizando esto de la mente creativa y sana con el cuerpo sano en este caso estuvimos hablando con la profe de Pilates y esto nos decía Pilates surge, o sea, su nombre es un honor a su creador que es Pilates bueno, él estaba encerrado en una cárcel porque había sido detenido y había caídos de guerra en ese momento así que él aprovecha para no dejar de que sus músculos dejen de... Claro, que se atrofien Se atrofien Así que toma resortes de la cama que estaban acostados y caídos y bueno, empieza a trabajar con esos resortes y a tonificar sus músculos Desde ahí obviamente se fueron haciendo todas sus modificaciones y de ahí que sale la cama de Pilates La cama de Pilates que en realidad desde esa época a hoy se ha comprobado de la importancia, de lo excelente que es y bueno, quiero que nos digas por qué es esto, ¿no? el trabajar acostado que parece que fuera tan tranquilo y tan cómodo tampoco lo es tanto, ¿no? No, no es tanto Si bien parece que es tranquilo, pero se trabaja siempre en una posición neutra o sea, la espalda no está ni retroversión ni anteroversión sino que está en una posición neutra por lo tanto ayuda muchísimo a mejorar la postura por eso hay muchas personas que vienen toda la gente que trabaja sentada o maneja mucho tiempo ayuda, viene con muchos dolores y ayuda muchísimo porque al trabajar, como dije, en una posición neutra ayuda muchísimo la postura Esto es importante porque, bueno, mucha gente trabajando en oficinas o mucha gente que viaja y que está mucho tiempo sentada con dolores lumbares o sea, lo estoy escuchando de distintas edades no solamente gente grande sino gente muy joven y creo que este es el ejercicio ideal Ideal, sí Eso que decía de todas las edades, viene gente desde 14, 13 años hasta gente de mayor edad Sí, sí, mayor y sexo, ¿no? Hombres y mujeres Hombres y sexos, sí porque muchos creen que solamente es para mujeres pero no, es para ambos sexos y además ayuda muchísimo a la tonificación de los músculos porque se trabaja con diferentes resortes siempre del más liviano al más pesado y las diferentes partes del cuerpo no solamente piernas se trabajan brazos se trabajan abdominales se trabajan con diferentes elementos A la gente que no le gusta hacer mucho ejercicio o mucho lo que es la parte aeróbica creo que esto es lo ideal porque además hace aeróbic sin darse cuenta Sí, sí, sin darse cuenta hace aeróbic porque tenemos diferentes elementos por ejemplo la tabla que se usa para hacer algo aeróbico que no se hace siempre pero se intercambia con otro Yami, y es muy bueno para esta parte acá de la cintura es lo primero que se marca, ¿no? cuando uno viene a pilates es un poco la zona de la cintura sentís los músculos como trabajan Sí, totalmente por esto que te vuelvo a repetir de la posición neutra la columna está totalmente apoyada por lo que va a estar o sea, bien traído sin ningún tipo de riesgo sin ningún tipo de riesgo y se marca que siempre esté en el medio de la cama bien con las partes del cuerpo apoyadas Ahora podés disfrutar de un bronceado más rápido parejo duradero y saludable Horacio Plaini incorpora a sus servicios cama solar vertical full sun con la última tecnología que permiten el color que siempre quisiste cuidando la salud de tu piel en manos de profesionales esta temporada bronceate en Horacio Plaini más y mejores servicios turnos al 423-664 Oroño 456 Bueno, un besito un besito a todos los chicos que ahí trabajan que son realmente muy buenos y bajo la dirección y coordinación de Horacio Plaini que ama su profesión esto luego se traslada a cada uno de los tratamientos no en vano es el gabinete quien es el lógico más consultado de Cañada y de toda la zona así que bueno un saludo grande y nos vamos a una pausa para volver con un bloque seguimos con la salud en este caso quiero mostrarles un nuevo lugar que ha abierto sus puertas en este caso en Rosario destinado a la salud reproductiva de la mujer no se lo pierdo ¡Ahora! ¡Ahora!